En tiempos modernos, donde se puede escuchar música por diferentes plataformas virtuales, mucha gente de culto se pregunta, ¿por qué coleccionamos discos? Mejor... sonido... Porque nos brinda conectarnos más con el arte de nuestra banda o cantante favorito, y en el mundo del rock y el metal, este caso se da a relucir, pues para mí fue imposible hacer un top 10 o máximo un top 13, así que decidí dividir esta lista en dos videos, donde verán según mi humilde opinión, los mejores álbumes del rock y el metal. Si ustedes tienen otra lista de álbumes de este estilo, los invito cordialmente a dejar su opinión en los comentarios. Sin más suspenso, ¡a rockear! Vamos a empezar con una banda icono del Thrash Metal, Metallica y su Black Álbum. ¿Qué puedo decir? La mayoría de las canciones que más me han gustado provienen de este disco, demostrando por qué esta banda es sinónimo de headbanding por donde se le mire. Las canciones que más me destaco son Enter Sandman, Setball True y Tune Forgiven. Este lugar lo gano una banda emo, metalcore, glam y heavy metal, Black Bay Rides con su disco Pale. Para mí representa la verdadera fusión de sonido clásico con sonido moderno, y sus canciones serían The Last One, Wake Up y Throw the First Stone. Algunos dicen que el metal moderno no representa el espíritu del metalero. Para mí es todo lo contrario, y Motulos in White con su álbum Creatures lo demuestra. Con guturales, screams y voz limpia, y un sonido potente y brutal, check, deberían dar una oportunidad a este disco, con Immaculate Misconception, London in Terror y Abigail. Si hay una banda que nos puede hacer reír a carcajadas, esa sería NecroGobbyClone. Y lo mejor es en Goblin Iceland. Esta banda se burla a todos los ridículos prejuicios que la sociedad tiene sobre nosotros, así que si no la han escuchado, pongan oreja porque son muy profesionales. Por cierto, estaré dejando enlaces en la descripción para que los escuchen. Los temas de atacados serían Goblin Iceland, Goblins Ahoy y The Goblin Ranger's Theme. El 21º lugar lo gana una de las mejores bandas del death metal melódico, Children of Bodom con I Worship Chaos. Para mí es el mejor álbum. Es más, yo creo que esta banda es otro símbolo de headbanding, aparte de la excelente voz de Alex Leigho, una obra brutal. No puedo destacar canciones porque todas son buenas. La banda Sabaton la descubrí escuchando playlists en Spotify, y justo salió el tema The Last Stand, así que cuando decidí escuchar el álbum que tiene el mismo nombre, wow, pedazo de disco. No tengo palabras, sus canciones me transportan a la época donde basan cada canción. Bueno, tampoco puedo destacar algunos temas porque todas me gustaron. Este lugar lo gana una banda que no es muy conocida, y la verdad es una pena, porque son muy buenos músicos. Desgraciadamente sacaron dos álbumes nomás, pero yo me quedo con Alice Inferno que fue el disco homónimo de Forever Slave. Con la dulce voz de Lady Angelica, para mí es un álbum que todo amante del metal sinfónico debería escuchar. Mis temas favoritos serían Loretic Asylum, The Circle of Tenebra, y Aquel R. Otro grupo que desgraciadamente quedó en el mundo de The Ground, sería Fit for Rivals, y otra vez digo que es una pena. Al igual que Forever Slave, solo sacaron dos álbumes, y sí, el primero, Steady Damage, se queda en este puesto. Sus canciones son bastante pegadizas, y la voz de Ruin y Phoenix la hacen una banda auténtica. Las que más me gustaron serían Crash, Damage, y Get With Me. El décimo séptimo lugar lo gana Amalur de la banda Incursed. Combina perfectamente el Heavy con el Power y el Folk, y a la vez con el uso de culturales y voz limpia, es un álbum que no se pueden perder. Las canciones serían Cueja Vogue, Aquelarre, y Amalur. Este último fue cantado en idioma ausquera. El décimo quinto lugar lo lleva a Linkin Park, penosamente extinta. De entre todos sus álbumes, el que más me ha gustado es Hybrid Theory. La impecable voz de Sherry Benetton, quien paz descanse, le da toda la gracia. Con la perfecta combinación de rap y metal, no tienen excusas. La verdad, todo el álbum es una joya. Don Chester, seguimos disfrutando de su legado musical. Este lugar lo recibe un grupo un tanto controversial, pero yo en lo personal lo encuentro genial. La versión deluxe del disco Meliora, The Ghost. Es otra banda que trae lo mejor de lo clásico, con lo mejor de lo moderno. Sus canciones son completamente pegajosas, que estoy seguro, cuando le den una probada, la van a estar cantando por tres días. Las que más me gustan son Siris, Square Hammer y Missionary Men. No me quedan dudas al decir que Netquish es uno de los mejores exponentes del metal sinfónico. Y a pesar que todas las bocadas son geniales, para mí lo mejor estuvo en la época de Tarja Turunen. Su voz es realmente hipnotizante. El disco Wishmaster, wow. Este es otro de esos casos en los que no puedo destacar tres canciones, porque si hablamos de Tarja, es bueno. Pero si hablo de Tarja, es por lógica que también debe aparecer Épica, con la hermosa voz de Simon Simons. Pero si me lo preguntan, creo que Épica vs Attack of Titan me dejó los pelos de punta. Este es el primer disco cover, con el que quedé fascinado. Si bien, la banda sonora de Shingeki no Kyojin es legendaria, la versión de Épica para mí lo supera. Al igual que el puesto anterior, recomiendo escuchar el disco completo. Hasta aquí dejamos este humilde top. Espero que les haya gustado y si quieren la segunda parte, por favor, agradecería que le dieran like a este video y lo compartieran. Si veo que los me gusta aumentan, llegará la secuela muy pronto. Y como dijo el maestro Ronnie James Tío, dilo fuerte y con orgullo, el rock nunca morirá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!